Para todo esto, estamos hablando de dentistas, la Organización Mundial de la Salud calcula que un 15% de la población tiene pánico a esas consultas y en España el sector cifra en un 45% el porcentaje de los ciudadanos que directamente no va al dentista para evitarse un mal rato. A ver, esto no, una cosa es que hagamos chistes y que hagamos bromas y todo lo que quieran, pero la salud dental es muy importante. Y por eso el sector sigue ideando métodos para hacer que los tratamientos sean menos traumáticos. Una muestra de ello está en la feria Expodental, porque hay ferias también de dentistas y de dientes. Y a ver, y hablan entre ellos de sus muelas, de sus empastes. Comienza hoy en Madrid, allí está la unidad móvil de Radio Nacional, Chema García Langa. Por Dios, qué ruido más es que dos. Chema, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? ¿A vosotros os da miedo el dentista? Eh, sí. Pues a ver. Miedo, miedo, tampoco. Respeto. Yo cuando tengo que ir, la verdad es que prefiero no pensarlo demasiado. El caso es que estamos en la decimotercera edición de la feria Expodental, que se desarrolla aquí en Igema desde hoy hasta el próximo sábado. En el salón participan 304 empresas de 16 países que están ofreciendo sus novedades en tratamientos, prótesis y cirugía. Yo estoy aquí muy bien acompañado de Luis Garralda, que es el presidente del comité organizador de la feria. Buenos días, Luis. Hola, buenos días. Buenos días en el estudio, Alfredo. Y tenemos también a Bruno Baraco, que es odontólogo y es miembro de la Junta del Colegio de Odontólogos de Madrid. Buenos días, Bruno. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Aquí tenéis todo tipo de novedades, sobre todo para perder el miedo a la hora de ir al dentista, ¿no, Luis? Pues sí, ahora la tecnología ofrece muchas posibilidades y tratamientos bajo sedación, inhalatoria, etcétera, nuevas moléculas de anestesia. Hoy ya la palabra dolor en el dentista tiene que estar erradicada. Se trata sobre todo en este salón de hacer negocio, básicamente, ¿no? Bien, es el certamen en el que más dentistas vienen. Tenemos que llegar a abatir los 22.000 visitantes profesionales de hace dos años. Y, por supuesto, aquí van a haber también muchas sesiones formativas dentro de las áreas de los estantes. Oye, Bruno, ¿y tanto miedo tenemos al dentista? Es decir, ¿qué tipo de situaciones has vivido tú de gente que no puede evitarlo, que lo pasa tan mal a la hora de acudir a la consulta? Bueno, realmente las situaciones peores no las he vivido yo y no las ha vivido vivir ningún dentista porque es que 7 de cada 10 españoles no van al dentista. 7 de cada 10, muy mal. Sí, no van. Por miedo. Por miedo, básicamente. Y esto es un poco un tópico que tenemos que tratar de desconstruir poco a poco. Desde el Colegio Odontólogo estamos, por ejemplo, incidiendo en la importancia de perder la fobia, que es realmente una fobia, un pánico real, profundo, que tienen los pacientes, tanto para cursos como para odontólogos, como para propios pacientes, para que vayan perdiendo poco a poco el miedo y puedan tratarse y curarse los problemas bucales. ¿Qué es lo que más miedo nos da? No sé si a la hora de, me imagino que todo, ¿no? A la hora de hacerse una endodoncia, a la hora de ponerse un implante, una limpieza, todo. Yo creo que todo. Básicamente la gente tiene miedo al dolor. Tiene miedo al dolor, tiene miedo también a lo que le podamos decir que tiene, pero cuanto antes vaya, cuanto más vaya, antes podremos atajar el problema, también hay gente que tiene miedo al precio. Eso es importante también. Es importante, pero cuanto más vaya y más sean las revisiones y nuevos tratamientos, menor será el precio también. Por lo tanto, hay que ir al dentista, buscarse, muy importante, un dentista de confianza, un dentista que te haya recomendado a alguien cercano, y seguro que te puede aconsejar y tratar bien. Solo con este tipo de ruidos, con ruidos como este ya, a ver cómo suena esto, Luis, a ver. Dale, dale al pedal. Bueno, con ruidos como este ya uno se le pone un poquito, no es el, digamos, el que más pone los pelos de punta, pero ya nos sirve para hacernos una idea. Y a mí me gustaría destacar ese tipo de técnicas. Por ejemplo, tenéis sillones que son relajantes, que dan una especie de masaje para que el paciente se relaje. Para que se duerma. Por supuesto, los mismos tratamientos que hay en los colchones se acoplan también a los sillones dentales, es decir, superficies viscoelásticas, látex, o sea, que eso a todos los profesionales que vienen aquí les suena porque es lo que utilizan cuando duermen. ¿Y qué más cosas? Me imagino, por ejemplo, la anestesia ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Muchísimo. Hoy en día, por supuesto, no quiero entrometerme en lo que es las competencias de mi compañero Bruno, el doctor, pero hoy la tecnología pone a disposición de los profesionales todos los medios para que verdaderamente se pueda hacer una odontología indolora. ¿Qué es lo último de lo último, lo más? Hombre, yo creo que la palabra digital, diagnóstico digital y que ya dentro de poco las famosas impresiones y el meterte una cubeta y un material en la boca y todo eso, eso ya nada, obsoleto. Eso ya está pasado de moda, ¿no? A mí de todas maneras, Alfredo, capitán, me gustaría también un poquito reflexionar porque en el dentista también se viven situaciones un poco, lo hemos comentado antes, situaciones un poco a veces ridículas por parte de los pacientes porque, claro, anestesian, a veces tienes que echar el líquido, ese tipo de cosas que no son demasiado agradables, pero bueno, también en todo eso se está evolucionando y una muestra de ello es lo que se hace aquí en este Salón Expodental desde hoy hasta el próximo sábado, hasta el día 15 de marzo aquí en IFEMA. Así que muchísimas gracias a los dos, a Luis Garralda, que vaya muy bien. Muchas gracias y a los medios os necesitamos para transmitir este mensaje. Adiós, Alfredo. Adiós, adiós. Y a Bruno, a Bruno Baraco, también, como decimos eso, odontólogo, un placer. Muchas gracias y acudir al dentista siempre, que es un profesional sanitario que nos puede y nos debe ayudar. Por supuesto, ese mensaje hay que dejarlo bien clarito. Gracias, Chema.